En este video hablaremos sobre si existe algún personaje de DC Comics que tenga alguna similitud con Tony Stark, Iron Man. Y la respuesta es sí, hay dos personajes que encajan en esta descripción. El primero es John Henry Irons, también conocido como Steel. Este personaje es un ingeniero, experto en armamento que trabaja en una empresa que fabrica armas. Luego de que las armas de su compañía terminen en manos equivocadas, Irons se da cuenta de que está trabajando para la parte equivocada y decide abandonar su trabajo. Pero cuando Superman muere, Irons decide tomar medidas y crea una armadura similar a la de Iron Man, con una masa en la mano. Y así nace Steel, que se convertiría en un héroe luchando contra el mal. Este personaje ha aparecido en varias series y películas de DC, siendo la más reciente Superman y Lois, y la más olvidada Steel, protagonizada por Shaquille O'Neal. El segundo personaje es Machine Head de Tierra 7. Aunque actualmente trabaja para Tierra 8, no se sabe mucho sobre el origen de este personaje, pero se sabe que su realidad fue destruida y ahora lucha contra el crimen en una armadura muy parecida a la de Iron Man. Machine Head aparece en la serie de cómics donde lucha junto a Calvin Ellis. Ambos personajes tienen ciertas similitudes con Tony Stark, ya que son expertos en armamento y utilizan una armadura para luchar contra el mal. Además, la armadura de Machine Head es un claro homenaje a la armadura de Iron Man, ya que son, técnicamente, idénticas. En conclusión, aunque no existe un personaje de DC que sea totalmente similar a Tony Stark, hay dos personajes que se acercan mucho. Si conoces algún otro personaje que se parezca a Iron Man en DC, déjalo en los comentarios y suscríbete para más videos. Hasta la próxima.